Continuando con el curso de anatomía para guitarristas voy a describir el músculo palmar cutáneo que es un músculo que se encuentra debajo de la piel en la palma de la mano cerca de la eminencia hipotenar y con esto se completaría los músculos que se encuentran en la eminencia hipotenar voy a colocar el músculo palmar cutáneo en su lugar bueno es un músculo que se inserta por el lado de adentro de la mano en las partes más fibrosas es decir la poneurosis que se encuentra por debajo de la piel pero no se inserta en ningún hueso luego circula un poco hacia abajo y hacia el lado del meñique y se inserta directamente en la piel el músculo palmar cutáneo no se sabe bien para qué sirve pero provoca en esta zona de la palma de la mano provoca una arruga que se las voy a mostrar en este momento por ejemplo el palmar cutáneo que se estaría aquí no está actuando pero cuando yo realizo el movimiento este inmediatamente se forma como una especie de arruga aquí y otra acá y una elevación es decir el músculo palmar cutáneo actúa casi a nivel inconsciente uno no se da cuenta que se mueve formando una elevación de la piel acá tal vez esa es una conjetura esa elevación provocaría que los músculos que mueven en la minésia hipotenara al meñique trabajen mejor pero no se sabe bien qué función cumple bueno y ese entonces es el palmar cutáneo músculo palmar cutáneo músculo palmar cutáneo y eso es todo por ahora eso es todo por ahora eso es todo por favor bueno y así es todo por ahora